Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar viendo cómo depositar dinero en Waze con cuenta bancaria. Lo primero que tendrás que hacer es iniciar sesión en Waze y luego vas a dirigirte al botón que tiene un más, que sería añadir dinero. Una vez le des ahí te va a salir esta nueva ventana. Aquí lo que vas a hacer es poner la cantidad que quieres añadir a Waze y también escoger la moneda en la que la vas a añadir. Preferiblemente que la moneda sea la misma con la que configuraste la cuenta. Una vez hagas esto vas a ir a la opción método de pago y le vas a dar en añadir y vas a escoger transferencia bancaria. Aquí te dice que esta transferencia tiene un día hábil para llegar. Aquí te dará un resumen de las comisiones que tiene esta transferencia. Si estás de acuerdo le vas a dar en continuar. Aquí te dirá cómo continuar. Dice prepárate para iniciar sesión o ir a tu banco para pagar. Debes pagar desde una cuenta que tenga el mismo nombre que tiene tu cuenta Waze. Esto es muy importante. Si ya estás seguro de estos tres pasos le vas a dar en continuar. Aquí escogerás si es una cuenta individual o una cuenta conjunta. Luego de escogerlo le vas a dar en continuar. Al darle el continuar te va a pedir unos datos necesarios para hacer esta transferencia. Vas a llenar estos datos y listo. Y listo. El último paso será darle continuar y esperar a que esta transferencia se vea reflejada. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!